bueno ya hoy no lo sorprendí porque ya saben que hablo como ya ayer me oyeron bueno pastor de verdad me siento muy contento quiero decirles que voy de hoy en adelante nos vamos a separar coco y yo a ver si usted y yo podemos trabajar juntos imagínese yo yo y y como le dicen a usted de cariño pastor como ay teto imagínese yiyu y teto ah le dicen tesoro la tesorito bueno siervo vea la verdad imagínese usted y yo o sea podemos trabajar juntos verdad o sea se abre el telón y aparezco yo contando chistes hago mi rutina se cierra el telón se vuelve a abrir el telón aparezco yo cantando tengo un amor una compañera que me dio la vida entera verdad se cierra el telón otra vez vuelvo a salir yo y salgo bailando se cierra el telón se vuelve a abrir el telón y salgo yo despidiendo y dándole gracias al público y ahí termina el show usted se preguntará y a donde estoy yo y yo le diré quien cree que abre y cierra el telón no se abre solo entonces podemos trabajar juntos usted y yo no sé si le interesa o no ve eso es humildad de corazón usted me ayuda con el telón y ya lo hacemos hermanos yo voy a decirles porque yo ayer tenía algo de diarrea en realidad fue porque bueno yo les conté que yo vengo de una familia muy pobre verdad éramos tan pobres tan pobres tan pobres que no teníamos zapatos nos pintaban las patas de negro y con los dedos me hacían el lazo como dolía cuando eso era no era horrible me dolían las patrullas mi hermano tenía un hermano ese ese se hizo abogado y era tan buen abogado que un día en un juicio confundió tanto al jurado que terminaron condenando al juez horrible mi hermana éramos nueve los nueve dormíamos en una sola cama todos esperando a que mi hermana mayor se casara para dormir un poquito más flojitos se casó y pasamos a ser diez en la cama se trajo al marido le decíamos el patas de pizza queso y hongos horrible horrible bueno y después lo de ayer fue porque la pastora me invitó a su casa verdad a comer pupusas y como que seguro me cayeron mal y terminé pupusándome y yo fui a la casa de la pastora en la mañana y cuando yo estaba sentado como que Satanás comienza a hacerle a uno un ataque y estaba sentado y el estómago me sonaba y le digo Satanás te reprendo y el estómago volvía a sonar y yo le decía Satanás te reprendo y me sonaba el estómago y me acordé de lo que mi madre me dijo me dijo una vez yo yo no te preocupes si tienes problemas estomacales suéltatelo es mejor una amistad perdida que una tripa torcida entonces estando en la casa del pastor estando en la casa del pastor yo vi que el pastor ahí la pastora tenía este tenía tenía unas campanas tres campanas le digo ay hermana que bonitas campanas me dice ay si me las trajo el pastor de Israel entonces le digo puedo tocar las campanas me dice si con confianza agarré las campanas comencé a sonarlas y yo que estaba sonando las campanas sonando digo yo voy a agarrar la pequeña voy a agarrar la mediana y en la tercera que es la más grande con el sonido de la campana disimulo el pedo agarré la pequeña agarré la segunda y digo yo aquí está la liberación libre libre en la tercera agarro la campana comienzo a moverla y no tenía balajo la campana a quien a quien se le ocurre comprar una campana sin balajo una campana muda sale la pastora si usted dice dios bendito nunca había oído sonar esa campana así le digo hermana yo tampoco y creo que estaba endemoniada porque que feo huele bueno ya se descubrió que fue lo que pasó pastor gracias por traerme bueno no me trajo usted me trajo el avión pero gracias por darme la oportunidad de estar aquí ah y no le digan al coco ya saben que yo hablo porque ya sabes como es el coco pues ya terminan cantando no 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 el coco no el coco no 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 ok cambio y fuera yo creo que ya coco viene no le digan nada le rayaste el carro a su papá flaca yo creo que lo hicieron entre las dos entre la que canta y la otra flaca que está allá si porque porque la otra no esa se ve que no mata una mosca esa mata todas ok cambio y fuera no digan nada solo tengo un amor una compañera es pegajosa ciervo es pegajosa esa pega usted canta así como los yonix una cosa así de la pega de que la pega la pega cambio y fuera ok bueno yoyo ah hombre él no se mueve no se mueve no se mueve y no habla no yo yo le voy a hacer la pregunta usted habla si no si ahorita contigo ve que habla conmigo chismosas que pasó no hermosas les dije ah hermosas si tenían que ser mujeres chico no diga eso si usted es una niña mi amor usted no es una mujer eso es cierto yo soy un niño no soy una niña yo sé ellas dicen que ustedes hablo si pero yo no hablé a ver tráigame un micrófono oiga y que se hizo el brother del keyboard no y está por allá se que venga mi amor venga solo un micrófono no corran no queremos nada más